Vamos a tenderle una trampa, para los que conozcan a ese hombre. Y a lo mejor para él mismo. Está bien, señor. Creí que Antonio iba a ir. ¿A ver a Marta? Pues sí, o a mí. Le dije que yo iba a estar allá. A lo mejor no le gusta ir a esos lugares. O los reporteros. Ya sabes que a ellos les importan mucho esas cosas. Sí, es lo que más les importa. ¿Con tal de no tener escándalos? Están dispuestos hasta solapar al asesino de Maximiliano. Es su hermano. Ay, papá, yo creo que en cuanto termine esto de Marta, nos vamos. Tú también, mi amor. No, eso ya se lo había yo dicho a tu hermana, ¿sí? Y no está muy conforme, pero ni modo. Pero, ¿por qué tú también, mi vida? Ay, porque... Porque no tiene caso que me quede. Antonio nunca volverá a creer en mí. Yo prefiero estar lejos. Además, me había hecho ilusiones de estar esperando a un niño. ¿Y no es así? ¿Por qué? No. Yo creo que fue mejor, hija. Tu posición aquí no es nada clara. Ya ves cómo te trata su familia. Y a lo mejor lo mismo habrían hecho con la criatura. Eso es lo que pensé en un principio. Pero después pensé que un niño habría sido un lazo muy fuerte entre él y yo. Eso piensa uno cuando no está seguro del cariño del compañero. Pero no funciona, hija. Yo lo he visto en cantidad de amigos. Tu esposo te tiene que querer por ti, no por el hijo. Por eso te quieres ir, ¿verdad? Porque crees que Antonio ya no te quiere. No sé si alguna vez me quiso. Tal vez fue un arrebato, la novedad. Así son muchos hombres, ¿no? Sí. Además, eso fue lo que me dijeron Maximiliano y Maura, la que fue su novia. Bueno, ¿y qué otra cosa te pueden decir ellos? Pero entonces, ¿por qué no está conmigo en estos momentos tan difíciles, papá? ¿Por qué no me ayuda, me consuela? Mi amor, tú hiciste una cosa muy fea. Entiendo que hayas querido proteger a tu hermana, pero no de esa mamá. ¿Te refieres a lo de Max? ¿Te lo dijo Marta? Sí. Pero yo no hice nada. Yo se lo expliqué todo a Antonio. Creí que me había entendido, pero ya ves. Una cosa es entender y otra cosa es aceptar. Los hombres somos muy egoístas, mi amor. Especialmente cuando estamos enamorados. Y es justificable que haya pensado que él debería estar por encima de todo. Hasta de tu familia. Hola, Alejandra. Hola. ¿Raquel está en su habitación? No, no sé. No la he visto volver. ¿Y Victoria? Está arriba. Oye, ¿quieres que le diga a Raquel que te busque cuando llegue? No. Perdón, señorita. ¿No ha visto usted a Chucho? ¿Chucho? Sí, el criado que estaba aquí en la mañana cuando la señora Raquel salió a ver a su hermana. No. Es que la señora y el señor Samaniego volvieron hace un rato y Chucho no venía con ellos. Ah, pues no sabría decirle, Ramón. Bueno, gracias. Con permiso. Adelante. ¿Cómo estás? No sabes nada de Max, hijo. No. Es que... no ha hablado y tampoco ha oído a la constructora. No te preocupes, ha de estar rumiando su coraje. Discúlpame, Victoria. ¿Cuándo va a salir de la cárcel esa muchacha? Pues espero que mañana. ¿Ya salió en la prensa? No. No hablé con los periodistas y prometieron ayudarnos. Bueno, menos mal. me dijo Oscar que Raquel nos está esperando. Sí, ya lo sé. ¿Entonces te vas a divorciar? No lo sé, Victoria. No sé qué hacer. No me atrevo a tomar una decisión. Tengo miedo de equivocarme. Quisiera que por una vez en la vida alguien... alguien decidiera por mí. No, Antonio, no eres tú. Eres tú el que tiene que decidir. Pero es que no estoy seguro de nada. Por eso no quiero ni verla. Porque no quiero ser débil. Es que no me gusta verte así. A mí tampoco. Es la primera vez que me pasa y no es nada agradable, te lo aseguro. Yo no sé, pero... Bueno, yo no tengo nada en contra de ella. Es decir, yo creo que... que ella no es culpable de todo lo que pasó. Y pienso que... pues que si no hubiera llegado a nuestras vidas... habría sido mejor para todos. Bueno. Luego nos vemos. ¡Gracias! 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 Sí, con el doctor Plasencia, por favor. ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Todavía medio atarantado. Despertó hace un ratito, pero ya se volvió a dormir. ¿Y qué dice el doctor? Ay, parece que las cosas han salido muy bien. Ay, qué bueno, mami. Fíjate que fui al hotel para hablar con don Roberto y ya no está. Se fue y sin dejar dicho nada. ¿Y para qué fuiste? ¿Para decirle lo de Chucho? Pues sí. Y también para pedirle los 300 mil pesos que nos debe. No te dije que no fueras. Tú no me dijiste nada. ¡Suscríbete! Además de esa lana, me tienes que dar una parte. ¿O qué? ¿Crees que te hice el favor de gratis? No, no, ya sé que no. Y no me refiero a eso, sino a lo de Chucho. Además ya estuvo aquí. ¿Y te vio? Ay, pues sí. ¿Y qué le va a decir a ese señor Lombardo? Pues no, no sé. Además ni me importa. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque ya estoy harta. Además no es justo que esa pobre muchacha siga en la cárcel. Ay, Meche. Alejandra, ¿ya volvió Antonio? Ah, sí. ¿Y te dijo algo de mi hermana? No, la verdad no. Bueno, preguntó por mí o... Sí, pero cuando le dije que si te decía que lo fueras a ver, me dijo que no. Ah, y este, te habló el señor Roberto Aguirre. ¿Cuándo? En la mañana. ¿Y se lo dijiste a Antonio? No. ¿Ya volvió don Antonio? Vaya, hasta que al fin regresó. ¿Se puede saber a dónde anduvo usted? Hace horas que la señora Raquel y su padre regresaron. Fue un asunto muy importante. Que a usted no le importa. A mí me importa todo lo que hagan los sirvientes en esta casa. Y usted desde que ha llegado no ha hecho más que hacer su santa voluntad. ¡Pero esto se acabó, señor! ¡Oígame, pelafustano ordinario asqueroso! ¡Marta! ¡Marta! ¡Ya me dejaron salir! ¡Ay, Marta, qué gusto! Gracias. El licenciado fue por mí. Ay, gracias, señor. Muchísimas gracias. De nada. ¿Está Antonio? Sí. Sí, está arriba. Voy a llamarle. Tú puedes ir a decirle a mi papá. ¿Sí? ¡Qué permiso! ¡Qué emocionante! Antonio. Amor, gracias. Gracias. Te quiero mucho. Te quiero. Te amo. Te amo. No, yo no estaba seguro si iba a lograr su libertad hoy o mañana. No sabes cuánto te lo agradezco en tu amor. ¿Vamos? Venga. Papá. Papá. Hija. ¡Hijita! Papá. Mi amorcito. Estoy muy contenta, papá. Mi hijita, ¿pero cuándo llegaste? Ahorita me trajo el abogado de Antonio. ¿Y ya lo sabes tu hermana? Sí. La vi ahorita en la casa. ¡Ay, mi cielo! Papá. Ya me voy. Cálmese. Cálmese, mi hijita linda. Ya pasó todo. Sí, papá, qué bueno. Tranquilita. Tranquilita, por favor. Así es, mi hija. Híjole, qué padre, ¿verdad? Sí. Qué bueno que volvió la hermana de la señora. Pero usted no crea que se va a salir con la suya, ¿eh? Ay, don Monchito, ¿por qué es que está gruñón? ¿Cómo me dijo? Digo, don Ramón. Ah. ¿Por qué siempre se enoja? ¿Cómo no me voy a enojar? Le dieron permiso para acompañar a la señora. No para irse por ahí de vago. Es que no andaba de vago. Fui a arreglar un asunto muy importante. ¿Qué asunto? Pues un asunto de... Personal. Las cosas personales se arreglan los días de descanso. Es que era muy urgente. Aquí lo único urgente es atender a los señores y cumplir con el trabajo que para eso se le paga. Pero ya verá usted que en cuanto se entere la señora Victoria lo va a poner de patitas en la calle, que es lo que usted merece. ¿Por qué es usted tan corajudo? Si no le dice nada a nadie, le voy a invitar a echarnos unos tacos el sábado. ¿Juega? Además, pues hay que festejar que la señorita Marta haya salido del bote, ¿no?